Te los voy a mandar Chile es el server, Mato, ¿cuál es el server que anda bien? Brasil Chile anda mejor, dale Yo levanto en Chile Che, ¿qué hace la Phantom esta? Porque tengo tan baja calidad Los gráficos que no veo Las skits Que chivo, a ver Tiene Una daguita que la tira La clave está en Q Si te están cogiendo, tirás la Q y la agenteás de lejos Les voy a mandar la propia foto de sopa de macaco Adiós Tal WK Duda, te recomiendo este ¿Qué elijo? Te recomiendo el que está pintadito de violeta Es un Nieri que tiene crítico Tiene dos vidas y tira un stun ahí Y te cagás a perder ¿Raid King ese? Si Locking Papai Estamos jugando en otra bots, ¿verdad? Si señor Si Mirá que andan mejor que las personas Si, ya conozco a la Silva Fag Que comió 78 pesos, regalia de Great Lord Muy barato Muy barato Ah, no Gol o Pau Udita, vení, vamos para arriba Yo soy el... Esperá que estoy usando mi conocimiento del LOL Ah, ahí va No No, acá la clave está en escribir Barra all Antes del mensaje Si lo decís a los bots también Que rica Que rica, el Mike Aprende rápido ¿Tenía quién tenemos acá? La mandanga ¿Quién teníamos acá? La mandanga Que chupada de la puta madre ¿Quién teníamos acá? Que chupada de la puta madre Oiga Oiga El combate en tu servicio. El combate en tu servicio. ¡Para mi camino! Preparate para la batalla. Preparate para la batalla. No, no tengo... No, no tengo... Vi un baile en la base ahí. ¿Viste? Tengo que comprar cosas. No tengo ni idea. Tengo que comprar cosas. Tíreme algún tip. Vení, vení. Le explico ahora de nuevo. Viste que el shop se habilita con el botoncito abajo a la derecha de oro. ¿Viste? Abajo a la derecha de oro lo veo así. Aprieto ahí. Guía por defecto. Vos arriba a la izquierda donde dice browse online podés elegir la primera que sea no default y que generalmente te dicen algo. tipo sobre los poderes. Te recomiendan los sitios un poquito mejor. Pero para arrancar esta, está bueno. Te dice que poderes subir y eso. Eso está, tenés que ver que... O sea, por ejemplo, le dijo uno de estos... de estas guías que hay acá, no la default. Claro. La default que pasa es que no te dice los poderes para subir. Que en su parte está bueno y malo, ¿no? Hay uno acá que se llama Torte de Lini. Oiga, Torte de Lini ese hace guías de todos y parece que hay una plata y cosas. Así que ponete una de esas y comprá, viste, que te dice starting items. Y comprá esos y nos pagamos vale. Ok. O sea, se puede tener algo de regen, que es una tanga o... o la poti esta. Y también podés comprar el manguillo. Raid Fire, después Mortal Strike. Ok. Perfect. Esperá que déjame ver como coño compro. Tenés que leer los consejos de Satiquita que yo voy a servirme coca, porque es patata picante. No lo puedo comprar, bueno. Ah, porque estaba usado. Ok. Sauchicha en 2. ¿Cómo se hace para escribir? Ahí, enter. ¿Cómo estás, Mike? Mike? Se lo cogí ansioso. Perdón, estaba muteado. Sorry guys, I wasn't mute. ¿Qué hago, qué hago? Está pausado el juego. ¿Estarding? Pero... Early game, no entiendo nada. O... ¿Qué pasó? ¿A qué están todos haciendo ruido el desigioso? 600. Bueno, hace clic derecho los starting items. Ah, con clic derecho compro. Ah, pero ahora no te deja comprar porque está en pausa. Sacaba la pausa y deja comprar. Pero el de tortellini no me dice también los items Si, al lado del shop te muestra los sugeridos Que seguramente sean muy parecidos a los del otro Con el punto también abrís y cerrás el... ¿El botaleo? Con la P abrís el almacén ¿Por qué esto está pausado? ¿Por qué es contra bots? Por supuesto. Quiero el baile. No. Queen Draper. Vení abajo, Mike. Vos vení arriba. ¿Por qué tomaste esa poción? Uy, qué heal. Ya estás haciendo cagada, Mike. No, apreté control uno por los bailecitos y resulta que... Ah, viste, control Q, control W, esos tirás mierdas. Si abriste lo que tenés que abrir. Hola. Voy top, voy top. La batalla comienza. Ah, en el minuto cero aparecen unas ruras acá que hay que... Oh, ahora tengo que disparar cosas. Lo agarro ahora. Lo agarro y da plata a todos. Segundo skill que tenés, Mike. ¿Cómo? Segundo skill que tenés. Sí. Es tipo un teleport hacia un... Creep. Sí, ahí va. Lo leí. Mike es mucho más pro que yo para esto. Para sentarle a uno. Bueno, arriba para... La cura la tiras a menos que nos coordinemos para hacer algo. Ya no van a pegar. Ok. Entonces, ahora yo voy a tirar esto y le voy a pegar de lejos a los putos esto. Mientras vos le intentás pegar el último hit. Vos intentás formear, mamá yo me encargo de que no te juegan, ¿tá? Pues si vos los cagás a palos, se te va la wave para adelante y terminás abajo la cura. Ok. Y si podés pegar a los tuyos también, un éxito porque... Pará. Y te da plata también. Los odio, me denegan todo, boludo. ¿Ahora te anda bien? Mike. Sí, sí, me anda perfecto. A los tuyos le puedes pegar con A click cuando tienen menos de la mitad. Ah, ya no puedo creer que le erré un... No, no es tuya la rata. De acuerdo. Con la S cancelás la animación, entonces podés hacer ese click derecho y ese click derecho todo el tiempo. Ok. ¿Vos decís que a los minions solo les pego con las click? Tidá de destuna este. La Q. Está bien renovado. Se trancó ahí. Estuvo cerca. Dale para atrás, Mike. Dale para atrás. Me empujaste muy adelante. Mata, me dejaste en la van. Me dejaste en la van. Claro, no es que ahora nosotros estamos porque les pasó eso. Se lo fue la lane para adelante y estamos abajo en la torre de ellos. Ahora tengo la D. Esperá, esperá. Esperá acá atrás de la lane. Si querés, quedamos críticos. Quedate por ahí cerca agarrando experiencia nomás. Y por acá yo creo que estaría un esqueletoncito. Si, si. Después tocas la vila y ganás todos los esqueletoncitos juntos si querés. Por ahora... Me voy a comer un árbol. Me metiste en la vila y ganás el fuego. Es el odio, el odio. Me denega todo, boludo. ¡Atráñame! ¡Tenés que farmar vos! Yo no voy a tocar las clubs al menos que vea que vos no llegues, eh. Voy. Viste que ahí le pegaste un critico y tenes esto Mortal Strike Esqueleton Charge No lo tocas y salen todos los minions que bailan contigo Que es como una cosa pasiva esa? Claro, tenes las cargas ahí que las que ves arriba de los poderes Ay, pegale a este que es tuyo Con la A y las flicks Está, está bravo de las flicks Podés comprarte, podés comprarte O tiene un héroe, tipo un flicks Aliado cerca tuyo, tiene poca vida Podés apretar la A Viste que cuando apretás la A te ponen el mago como para pegar O la A y vos tenés que pegar Y lo denegás Es como que vos mismo le denegás el héroe en la cat Es como que vos mismo le denegás el héroe en la cat Curate Mike, curate Mike No, yo llegué a la concha A este yo le pego para que no lo pegue El tango este que tenés ahí Que cosa? El item que compraste, uno de los que compraste Es tipo una especie de cosas verdes Si O no me curo más Haces clic y clic arriba de él Y te lo apretas arriba de un árbol Y te comés el árbol y te regenera vida Que rica Mal, yo te podría haber salvado y me dimé Comete uno solo, uno solo comete Dice que te queda tipo una especie de stats arriba que te dice tango Si, voy a comprar basura Y durante ese tiempo te va a regenerar eso Que rica, ahí con la T te transportás Claro Te clic acá y te venís Gracias, bien hecho Me voy a pegar la de este boludo Cuál es de ahí? Que hago con ahí? De ese bichito? Si, si, si Tranquil No tampoco Qué rica Me Me robó la kill Para si no. A los champions si les pego Si podes eso si, cuando vayas Voy a tener una poción, y ahora subí el poder que te cura y te deja en mi camino. Así que las que se van a atacar de nuevo, pues te salto. Nunca llego a la hitear. Es un tema agarrarle la... El timing. Ah, el timing, si. ¿Le estiró SIDA? Si, tirale porque me va a matar. Y el arroa cae. Pará que te escucho muy bajo, pará que voy a... Voy a cambiar esta mierda para que te escucho muy, muy bajo. Ahora mejor tener el micrófono puntando para arriba. Capaz que también está, está muy alto el juego. Ah, pasa. No me importa encontrarlo. Vamos a ir a... Conex... Ah, acá tengo menú. De nuevo. Paradita. Audio. Master Volume. Ahí están. Conté. Teleporto. No era conté que teleportaba. Tenía que comprarlos. Ah, ya me lo gasté. Ya me lo gasté. Claro. Pero la verdad es que no sale... No está pesa. No. No. Claro. Acá hay tiendas iguales y no puedes comprar ningún lado. Ah, habla muy alto esta garga. Ahí está. A ver. Vaqueo o mato. Tengo 1.300 más. Voy a llevarte el pollo igual. Creo que F3 creo que es. Esperó. Puedo pegarla a este. Si estás... Vamos. Me pego con Q. Sí, dale. Ahí separate. Separate porque se cura el pollo. Ah, está pegando a mí. Ups. ¿Qué estás esperando, Mike? No tengo mano, me dice. Me da la T. Pero podés traer... No importa dónde está el maná para vos. Quedate por ahí. Agarrá el pollo. Tipo, apreta el punto. Ay, buenísimo. Aquí el... 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 El pollo para comprar, ¿viste? Si. Comprás desde acá, desde la base. Tipo, ese botón derecho arriba de una pota, viste. La Clarity que es una pota de maná. La de Healing y la otra de la ahí. Comprate una Q, una sola de la otra. ¿Viene la Q? ¿Viene la Q? Sí. Por más que estés acá, ¿la podés comprar? Sí. Sí. Te queda tipo en tu reserva. Si nadie quiere tipear para arriba. Tengo la Q de nuevo. Ah, ya se... Ah, ya se... Ah, él se murió. Ese está lo que hago a palos, pero... No quedó. ¿Viste, Mike? Me veo que no comprate todavía. Estoy viendo a ver qué... Qué es el que te da mana. Cuál es el item. ¿Viste que va bajando abajo de la torre? Te da como para jugar al... Si bien te está confiando... Claridad. Es tipo, viste, de los básicos. El tablo de los básicos. Abajo del teleporte. Estoy yendo. Ahora sí lo matamos, espérame. Creo que me tiró un SIDA. No, no. Pegale, intentá pegarle. Vamos, dale. Me tiró la Q. Ahí, agarra el pollo. Con el F2. Con el F3 apretás y te lo llevas. Qué pollo, hijo de puta. El... El curro. El curro volador, ese. Mira, apretá F2 dos veces. Y te centra en el macaco y te lo... El C3 me sumes sin. Qué es eso? Alte la SID, vieja. Agarra. No, 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 no. No, 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 no. Dale, pataste a mí... Supongo que las calaveras esas SIDA son algo bueno. Un SIDA mío, ¿no? Son del otro puto Acá es que compartas el daño con los otros palaverosos Están muriendo, digamos Te veo estancado, Mike ¿No se ven algo? Trato de ser ahí O sea, justo estos son medio SIDA, viste, explodó Se me lo vio ahí Si, lo del F2 todavía no le... Ah, el cerro asqueroso, viste Voy a tomar un SIDA O si no, andá en el minimapa, viste Te movés, te movés en el minimapa No, no puedo creerlo ahí ¿Te despego? Y ahí te lesionás como si fuera Creep y lo movés ¿Te hicimos bien? Por eso... El LOL no tiene árboles y no puedo alzarlo a cabo yo Porque voy a los árboles y le hago... El SIDA Ya, te hago una putina No estoy bien La última, si vos te comés el mango ese Te amo el mango Como hace Mike Mike vos te comés el mango, eh Opa Todo el mango que te comés Está volviendo solo el bicho hijo de puta, se me desconectó Missing Middle Ataca Missing Middle Tengo un montón de platita Gol ¿De qué? Gol Jajaja En mi camino ¿Qué tenés? Corre guachita Tengo dinero ¿Te pegamos a este? Sí, yo me voy a morir Más seguro Voy a morir yo ahora No, esto es algo No, Tommy Ah, pero me tiraron terrible esa ida Me cayó a Matuli Ah no, esperá, vos tenés otra vida Plantate, plantate Uh huh Claro, bien Pegale, pegale que se está cayendo Ah, están re idiotas boludo, estoy llenando, estoy llenando ¿Qué es esto de otra vida boludo? Es tu... Pegue, pegue, pegue Oiga, acá hay otro Ah, a este le pegás re lento, viste, porque es el pasivo que tiene Así que no lo vamos a matar Si lo freno Es que intentá pegarle, y tu macaco queda retardado No lo vamos a matar ¿Qué es? ¿Qué es? No pegás ultra rápido No lo matás Bueno, podemos hacer el intento Ahí 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 A pelo Opa, un peruano Cuidado Voy Este sí está Ah, este vamos para atrás, vamos para atrás no nos conviene Estoy viendo Acá volvemos a la Nen y farmeamos Claro A farmearla estaba Una bota que te da manada, así podés tirar la cuba de cintas mil veces y morir total Ya está moviendo ¿Por qué tenía otra vida recién? ¿Por qué tenía otra vida recién? Es el poder Es tu ulti O sea, tu ulti es como un pasivo Cuando se recarga Ok Morí 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 Se tiraron todos, boludo Ah, morré la vida, vamos, no No Logré huir, nadie sabe cómo Tu top tower está bajo ataque Eh, voy para la base, ¿no? Sí, sí, cuidado ¿Con cuál vuelvo? Pues con la... Andá caminando y volé con la T Te he comprado una vez Ah, ok, está, 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 está Ahí viene el toro Todos los titanes Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Yo tengo CP Debería tener, pero no tengo Me voy a comprar un TP Me voy a comprar un TP ¿Qué es Radiance y Safe Lane? Safe Lane es esa, no sé qué vos Así que me compré el Slitens de Safe Lane Claro, sí Es como el rol de MN Ay, mirá la vida que llegó al Warflop Ya, qué boludo Un segundo, ¿no? Un segundo, ¿no? Nooo TP Viste, ahora no hay nadie arriba Farmeá tranquilo Yo te abandono así Subí el level, viste Porque acá compartes experiencia Estoy ahí Ayudo, pero te robo el level Ah, boludo, puedo cambiar el grado del minimapa Si, te lo pingue hoy Si o no Si o no No, no lo digo No, no lo digo Aquí, tengo un arrow Si te metas a clickear ahí, boludo, boludo Odio Tienes mi viento arriba Boludo, 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 Mike Se activaron todas las manos Mirá esto Curioso Pantos abajo, boludo Morré, guachín Nooo Che, si tengo que ir a ayudar de algún lado Avisen Vos ahora intentar agitear y armate algún ítem ¿Qué ítem te recomienda? ¿Qué ítem te recomienda? Eh... 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 Sacá los macacitos Ah, te voy a entrar ahí ¿Viste que tenés tres macacitos? Y seis Cuando tengas seis, los tiramos y... Y puyamos la torre Ahora que estamos puyando, obviamente, va a atacar como un enfermo Aléjate O atacá al creep este, porque te está pegando a vos Una manera de hacer que no te pegue la torre es atacar un creep tuyo Hacerle A-Click, ¿viste? Ah, mirá Haces A-Click y... Y la torre dice... Oh, mirá, ¿qué pasó acá? Un peruano Opa, vino un cigoso Ah, son dos Corré, corre, que viste... De medio de estas ala Espérate Estoy bajo ataque Me da como un arboluli Oh, voy, voy, voy Estoy en mi camino Está el mato, está el mato acá Sí, está en mi camino 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 Vamos, ansioso Este mato Oiga, oiga, ponme, ponme No tengo más ¿Qué? Qué rica, el macaco Dominate Dominate Dale otro, dale otro Otro culo Lo perdí Ahí, viste, mirate la barrita Intentate como ya No pisar los dos estudios Chao Un éxito, vos Missing Metal Vamos a dar a la torre Mirá, acá viene otro, eh Tienen los dos Oh, el cigoso, ¿este? Están los dos Están los dos Corre, corre ¿Veniste a Lod? Estoy muerto Ah, no Era Mike Corre malchín Llegamos a la torre Tiene el termino Tiene todo Dale para atrás, dale para atrás Dale para acá Volviendo Falta en ese ultito ahí Dale para atrás, dale para atrás Corre, corre, corre Voy a correr No te preocupes por mí Ya está moviendo ¿Qué? ¡Uf! Voy a correr Que, Hugo, ahí podes tomarte la poción verde esa y te pelas Va para ahí Creo que voy a comprar un tele porque soy SIDA ¿Tú tenés dos, boludo? Arriba Vaya, ponte y quedate ¿Tú tenés dos? ¿Me quedo? Ah Encomiendo ¿Dónde dice los TP que están? No hay nada, yo lo vi ¿Y dónde veo el ulti? Ese, el cuarto poder, digamos Ah, ok Una vez que está cargado, estoy bien Pero te consumiste 1160 de manada, ¿viste? Si vos morís Tenés menos de ese manada, tipo No Tienes el principal de manada conmigo Le dale la quita a esta que da plata No llegué No problema Niño ¿Tenés esqueletoncitos? Llevan todos los niggas acá, Mike Ahí empezá a pegar como enfermos y cargas cargas de esos Y cuando tengas 6 o no sé cuál es el máximo de ahora 8, cuando tengas 8, las girás y... ¿8 qué? Viste que vos tenés arriba... Ah, a Marta le trae esqueletón Cuando tengas 8, tocás y salen 8 esqueletoncitos y... Y se mira a la torre y tal ¿Y eso lo cargo pegando? Cuando pegás un crítico, te da una carga de esqueletón Mi venta está ¿Qué es el ataque? Con la A cancelo el golpe, ¿no? Con la A atacas... Con la A... Es el ataque Está en el ataque Un árbol y jimé No, escuché la madre Tu torre midi está en el ataque Corremos, ching Corremos Tu torre midi está en el ataque Ya estamos moviendo Corrí, pero ni siquiera vi al otro pete. Tengo 5, ¿eh? Tu nivel azul está bajo ataque. Select a Talent. Attack, Speed, Raid, Fire, Blast, Slow, no sé qué. Estoy muy adelante. ¡Ojo! Ahí tienes dos. Ahí te van a perseguir. Ahí lo que puedes hacer es irte para acá. Tienes los campos neutrales. Y le pegás a eso y te vas a dar risa. Nos rompieron una torre, recién me di cuenta. Sí. Puedo tirar algún macaco gigante y bueno, está. Ven y voy para arriba, cargate ese Mortal Strike. Ahora, para cargarlo no te conviene pegar como en Farmo, ¿viste? O sea, eso. Ahí tienes 7. ¡Ah, no! ¡Pero qué caramba! Siete. Pegá, pegá, pegá como en Farmo. No, no. No, no. No, no. Porque ahí te vas para adelante y quedás más cerca de ellos. Y en verdad tenés todo este camino que va para atrás tuyo. O sea, es como que... está más regalado. Yo llegué a 8, ¿eh? No sé cómo lo activo. Bueno, ahora, cuando... Tocando la E de nuevo. Tocá la E. Entendé la hora. Ya se mueve. Ok, yo tengo el mana. Y me abreja esto, puto. Ah, todos bien, boludo. Corre, corre, corre. Entendé la mierda están todos. No llevo a correr. Si usás ese... Corre, corre. Corre y capaz que te dejan salir. Corre, corre. Tengo que esquivarlo para acá. Si no... ¿Podés usar esto? Estoy corriéndolo. ¿Eh? ¿Viste que tenés un ítem que es una balita mágica? Magic Wand, sí. Magic Mike. Cuando tiene 20, por cada carga de esas... Se carga cuando un enemigo hace un poder. Tipo que tiene un hit a la cuba, no sé. Y eso cuando tiene carga, las consumís y te da... Un montón de... De vida ahí. 15 de health por cada carga. Claro. Tal vez ahí podés jugar con... Ah, cuando están cogiendo, la prendes y... Le da un tirón más de vida. Varias veces la tengo que spamear o... No, la tocás una vez y consume todas. No, la tocás una vez y consume todas. Estoy yendo para abajo cuando vamos a tirar... Bueno, yo estoy yendo para la torre. Claro, si ahí famean. O sea, no... No te lo apuche más por acá, por favor. Tu torre medio está bajo ataque. On it! Corre! Hey man! O sea, no lo haces. On it! No, 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 no! I Gust onward! No, te van a seguir a vos siempre. Me engañan todos los putos! No! Me mató a mí también, boludo. Aparte se cega en los 5, ¿no? Ah, este kit que te recuperas estás al lado, pero tienes que activarlo. Por lo activás, pegás más rápido y pegás más rápido. Vienen dos. Si quieres, esperenme, yo voy para arriba y intentamos matarlo. ¡Opa! Tres. ¿Subimos decís? No, no. Cuidado. Cuatro ahí. Vaya para otro lado. Se vuelve a la Torre de Illa a tirar, o sea. Yo te sigo vos, Ale, no entiendo nada de esta mierda. Ahí, o sea, si te caen cuatro donde estás vos, olvidate. Andá, intentá no perder dinero matando a estos cositas. Una vez ir a defender, la otra vez puxar una de ellos para que no pueda. No, 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 no. Te puede zafar, puede zafar. Date vuelta, date vuelta, date vuelta. ¡Ah! ¡Es un chico! ¡Oh! ¡Ahí me tomé la varita del SIDA! Ahí va, viste que me juega. Está bueno porque es... ¡Ah! Intrastable. Igual. Igual. Igual, viste, ahí se sumaron. Acá está la Torre de Illa a tirar, o sea, están haciendo cosas igual. Esto es porque son bots, boludo. En la guerra. Está grande igual. ¡Pero! Estoy yendo para... ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Voy para la Torre, voy para la Torre! Sí, pero te van a divear igual, tenés de los dos lados, gente. Corre, corrás a mí, ¿podés? No, no, no. No, no. ¿Los minions baquean? Qué hijos de puta. No, debería. Sí. Venían corriendo para atrás en un caminito. Adyacente. Ah, a ver si se pasan. No, no debería. ¿Dónde estamos? ¡Claro! No sé qué es eso. No, no debería es. Corrier delivery items... ¿What the fuck? ¿Qué pasó? Estás viendo lo del F3. ¡Ah, no! ¡Qué hay! ¡No hay problema! ¡Ale, no hay! ¡Ale viene! ¡Ale! ¡Mira! ¡La nueva Torre está bajo ataque! Siento el viento en tu cabeza ¿Que hoy mid? No hay tiempo Cuenta Laura, boludo ¡Aaah! 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 ¡Vaya para arriba! Pero ya... Vaya que está Don Burr Ahí tiene la química de la pala Si vos prender esto, un éxito Tu torero medio está debajo de la pala Tu torero medio ha caído Tu torero medio ha caído Ya te ves la peleta ¡Aaah! 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 El Resurrecto me dio algo No sé qué onda Me levelí el Resurrecto Vaya a saber qué me dio Si le ponés la manito arriba, te dice Lo que cambió es 80 segundos menos el cooldown Más, cambiaste esas cosas Pero terminate esto Estabas armando ¿Que? ¿Viste que tenés esto? Te faltan cosas para... Si Haz click a eso Completalo porque no termino de tener... Hay uno acá Los papelitos no te dan nada Estabas con la torre Diciendo abajo te irás a la torre ¿A este lado? Si Ahí me falta maná Puedes ir hacia mí Yo tengo la vuelta a la boca Yo tengo Resurrecto Encargado Un , Como la luz flotó ¡Aaah! Tal vez que la luz ¡Vamos! 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 De hecho ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vamos! 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 ¡Estoy vivo, boludo! ¡Ah! Porque me asusté la concha de arriba! ¡Ja ja ja ja! Entendía por qué estaba vivo Y era el ulti del orto ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué agresividad! ¡Oh! ¡Qué agresividad! ¡Son más complicados que los bots del League of Legends! ¡Dale torretas! ¡Qué agresividad vieja de puta! ¡Ah! Comimos todo! ¡Qué bien ahí! ¡Qué se mato vos! Metí un teleport para el mismo lado donde estaba porque me cambió la cámara ¡Chiche! ¡Ah! ¡Eso lo usas en visiones! ¡Pasalá! ¡Cuando reviviste cambia la cámara! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo primero que usas! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Los vamos a pegar o qué onda? ¡Venga! Yo voy a poner un guard ahí vemos que hacen y ahí vemos que vamos solo ¡Ese peruano está solo! ¡Voy a poner peruano! ¡El problema es que ese se cura! ¡Entonces! ¡Voy a poner peruano! ¡El problema es que ese se cura! ¡Entonces! ¡Voy a poner! ¡No ha sido de abajo! ¡No ha sido de abajo! ¡Propio! ¡Bien peruano! ¿Qué te estás curando, Juani? Sí Si lo cura muy poquito y no lo sube ¿Puedo matar a ese? Sí, tengo un peruano de abajo Voy al peruano de arriba, ha matado a contigo ¡Para la puta! ¡Para la puta, no! ¡Entonces es otro juego! ¡Para la puta! ¡Para la puta! ¡Para la puta! ¡Estoy ganando, Juani! ¿No se puede comprar algo, Guido? ¡Dos mil doscientos tengo! ¡Es rico! Estoy yendo para arriba y le damos Acá, veníte a la jungla y pegá la guía y me vas cargando Keleturi, ¿viste? O sea, sin regalarte, vas cargando críticos Y chau, están marcados en el mapa con unos puntitos locos Ahí, vení para esto Pasa que no me da la cabeza para mirar el mapa Cuando me decís estos, me pongo a buscar como loco Ah, yo pingueo y... Sí, sí, pero digo, no los veo los ping Hay muchos colores para que yo vea los ping Pasa, hay dos Vámonos 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 ¡Ataque! No, me quedo poniendo arriba del árbol, puta que lo paré ¡No! ¡Ah, qué joder! ¡Ah, la puta más! ¡Ah, cómo nos hacen mierda siempre! ¡Ah, cómo nos hacen mierda siempre! Es que tiraron mucha mierda, eh ¡Oh, mirá cómo me dijeron a mí a dos por hora! Sí, es el verga, es el verga ¡No, en el final! ¡Ah, Dios mío! ¡Incredible! ¡Hm! 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 a aprender a jugar está medio complicado Lo que pasa es agarrar a un car y cosas, está del lado tenés que tener un ritmo de farmeo un poco decente Tu tierra superior ha caído ¡En mi camino! Sigue, arruin del mono Ya hacía un golpe Oye, ya hacía un golpe La verdad Ya hacía un golpe La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Vamos a ir Atrás Atrás Aplasia Jajajaja Vamos a calocinos Vamos a calocinos Vamos a calocinos Que rica Arrows Vienes, vienes Adesidios Vele que le Vienes Vienes No sé ni dónde están boludo Voy a farmear, voy a farmear Vienes Vienes Mira, ahí denigaron la torre de medio así que no Acá porque tengo todo esto para farmear, todo esto para farmear Yo estoy yendo para abajo El tema es que estamos ahí con daño mágico o taloncino para matar a este Bueno, no podemos Creo que le tiraste el ulti y muere Estamos yendo, mato Recién me pareció que Lulegui está jugando Dota Ah, a mi me pasa lo mismo Si, por favor Jajaja Tu mierda de cauta esa basura No has tenido que ver que la vez creo que pase y tiras ulti y se muere Es así de fácil Si Si Mi ulti es una pasivo o que? Si, es un super mega crítico Jajaja Si Al necrofoss este me coge, no? Jajaja Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Eso que te activaste saca vida vos Viste? Dale para atrás Dale para atrás Si que es lo que decía Regeneration y le di, pero... Convinc Ah, la mierda esa Esta tenes que activarla solo para pegar y... Si, aprecio que es un emboli Y también hay que crear las keys en la mierda esa Porque... A ver.... Viste como funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Violeta? Sala para mirar el clip de algún lado Ah, la de teleportarse? Sí, la vi, la vi Yo estoy yendo en 9 segundos Me pega del otro lado oh ah ah no me no ¡Suscríbete al canal! Ataca! Aca! Aca! Veale! Veale! El pez de la puta! Ataca! ¿Cómo mierda? ¿Ya no me puedo comer árboles? ¿Quién? ¿Es con un ítem? Claro. El árbol no te cuida nada, no sé si es cierto. No, boludo, es así. Vos ahora tenés una banda de vida. Tendría que comprar alguna poción, una barca así. No, pero viste que ahora, en tu vida, te dice por cuánto regenerás. Ahora estás de 120 porque estás en la fuente, pero sé que ya 14. Y nada más es esto. ¿Cuál es la forma estándar de regenerar cuando tenés SIDA? Y en el late game ya no precisás eso. En tu caso, esto tiene lifesteal, la de tu W. 30% de lifesteal. Vos pegás, más para adelante pegás y chau. ¿Y eso sabes para qué es la daga esa? ¿La Z? ¿O la de teleport? Esa que compraste. Supongo que la de teleport es para perseguir gente. Ahí va. El tema de la mierda esa te la cancelan cuando te reciben. Dale para atrás. Esta mierda te deja re lento si estás en la zona. Lo putas es eso. Queda parado y te tira eso que te deja agarrar. ¡Vamos! 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 Tengo que hacer algo en equipo. Que ahora, si no está TAROD, en verdad no... No sé nada. ¿Por qué se fue? ¡Bueno! An ships Kaping, incluso se ha dejado un de buenasaltes. No me voy! No. V опредen. No llego. En arribelle, para perras. En arribelle, hay Express Box. Ahí le pegué a un zidoso, pero al grande o al otro, decís. Ah, mierda. May, ¿puedes pegarle a ese? Ah, rico, git. Como se pone así no le podes pegar a ese tipo de feria. Ojo, que están más cerca del bicho este, estás el fijo. Ah, ya comí, ya comí. Ah, es aforo, corré, 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 corré. ¿Me lo puedo transportar, no? No. En realidad le hiciste bien, Bugatti, para que la transportaste. Lo que pasa es que justo te destruyó el mono, un bicho. Te tiró un ataque y te destruyó lo que quité la tiro. Ok. Me estaba mal al hígado, pero estaba bien. Te puse el teleporte, te puse el palo. Bo, pero está salada la AI. En el otro es una verga. Acá están muy... Tenemos jugando... ¿En qué discurso estamos jugando? Insane. Juani se desfetió ahí, se puse. Bueno, el de arriba yo ya voy. Bye bye. No, no. Ya. Es el aeropuerto. ¿Qué pasa? 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 Hay muchos colores y cosas por todos lados. O sea, Juani me dice, sí es acá y piensa que yo veo un ping y solo veo tipo píxeles con sida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es más color inche. Pero es normal en realidad que te pase eso. ¿Tú te vas a costurar? Sí, sí. Ahora no entendés ni qué hace KL. Si supieras qué hace KL. ¿Qué pasa? No. Una puta madre. Corre, corre guachín. Corre, corre, corre. Ah, pero eso no, eso no. Ahí dicen sí. Gracias. ¡Oiga! 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 ¡La ranqueé con un carry! ¡Oiga! ¡No hay un sillo! ¡No hay un sillo! 30 segundos más de sida. ¡Hijo de puta! ¡Claro! ¿Cómo es su render acá? Parece el Render. ¡Hijo de puta! ¡Qué bono volador! ¡No hay un sillo! No hay... ¡Claro, pero hay que hacer! ¡Muy bien! ¡Estoy bajo ataque! ¡Muy bien! ¡Chiero después! Como que te pega, te saca pila el... 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 esto... ¡Rah! No, no, soy mala... Ah, yo soy... me olvidé del ulti, boludo Esa queda ahí, tipo, derretado, tipo... No, igual cuando digo, ah, reviví... Tipo, me congelan, me tienen un SIDA que no me puedo mover y tipo... Sí, ahí tenés que comprar la mierda esta de estar armando Mike Que tal, ahí cuando aparece nuevo la activás y tipo, la magia no te hace nada y de ahí como que está... Tiene sentido, si no te esperan, viste, en esos dos segundos que... Estás muerto porque te están ganando nada Amor, pues... Pa, boludo, hace... hace 3 horas que estoy muerto, la concha de su madre, juego de mierda Lo que pasa es que hay un forro que justo tira esa mierda que... que hace que... Ah, ojo, a uno te lo tiró Mato estás, ese hizo la muerte, boludo Y tengo un piloto más ¿Por qué? Hay un... tipo de vida Esta verga, le da 15, 30 o 45 segundos más de... de muerto, punto Tipo el ulti, el bicho ese Claro, este, pero lo tiré una beca tanto Te la atomiza No, pero digo yo, nací... Estaban cagando en la palo, fui, morí... GG Vamos que podemos Vamos que podemos Primero Buda, el de esa daga que no te va a servir mucho ahora Y... y sacate BKB, que es el lit en eso Para aguantar más ¿Ves? Y con eso si lo activás, si ponen medio de... de todo el color hinche, de colores... Te haces reposar A ver si lo de nuevo, que es amarillo Vamos a defender esta torre Pero espérenme, vamos todos... esperamos a Mato y defendemos todos juntos Pa, es una llave, una mierda Muy agresivo Qué hijos de puta Compáralo, compáralo Estaba bien la ultima Estaba bien Me llevaste al pedo, ¿eh? Gracias por el gol Bueno Creo que tienes que separar vos Pero... Andá a cagar boludo, te acercaste y te fifan Pa, dos minutos, anda a la concha de tu madre, me aburrí de este juego de mierda Ah, ya no voy a jugar más ¿Te comiste la... 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 cosa verde? No, no sé que me comió, o sea... Me acerco, me matan, espero ocho minutos, me acerco, me matan, espero ocho minutos O sea, ya terminó, ¿eh? Se han cogido acá Esperamos. Creo que estamos, por llegar a la larga, ¿no? Llego al orto Me co de puto hace ocho horas esta en la base No ¡No! ¿Sabes que fue mi error en ponernos insane? ¡Mala mía! ¡Mala mía! Quizás ponernos insane Me dice invisible, ¿viste? Lo bueno de esto es que juegan a fort contra gente de... Me va a parecer re fácil Más te digo, Buda, podés piquear a este que es el que hace las... Que todo el mundo esté muerto con 8 horas ¡Oiga! ¿Cómo pija vende un ítem? ¡Clic derecho! Botón derecho arriba del ítem El tuyo ¡Va que es allí la mierda esa que te coja! Vamos a pegarle que es ese que tiene lento, dale Dale botón derecho arriba del lado, Buda Sí, ahí lo vendí Va a borrar este que está solo Va a perseguirlo hasta la concha de la madre Nada, boludo Jugás contra los peruanos por internet Y vos tal vez... ¡Mira! Bueno, boludo, compara con él A parte, estos van todos coordinados de una a pegarte todos juntos, tío Posa al lado No te puedo creerlo Posa en la cabrera Ya me despertó el SIDA ¡Para, para! ¡Corre, corre, corre! ¡Andate el 8! A ver, para atrás ¡Oh! ¡Está todo! ¡Está cuidado! ¡Uff! Vamos al dame, esto viene en P 3-4-1 20 segundos No pueden subir, son muy poderosos Y acá vos estás aburrido, estás perdiendo, decís ¡Ah! Vos no jugás más y te quedás quieto un tiro ¡Ah! Y lo dejas salir Más allá 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 Í.... ...lo i- ...oy ...es un Drink ... y No, no. No, no. Esto es Bossy, pero si es Indor. Ahora sí. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Estoy entrando! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ay, ay, ay! nooo no nooooo noooo nooo 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 nooooo noooo nooo noooo no! me lo asimieron el equipo vale por favor No lo parian Lo pario Buena toco, giro Está bien, está bien, puedo darle medio Ojo cuando vengan dos en la pasión Entonces Entonces Hija Tengo los esqueletos del orto, a ver si les puedo romper una torre Dale, dale, bien Toda la idea Taloncillo, que estas haciendo? Veníte a que me va a pegar Yo le tengo fe Pero hace 8 horas que está en la vida Si, boludo Le dimos vida No se están dando a Mike, Mike Yo le salgo Tus perros principales están bajo ataque No, no No, no Tus perros principales están bajo ataque Bueno, me vinieron a buscar Ya no les divertía tanto Face Creator Te lo tenés que decir ahí Ya está Ay, me cago el TP Te voy a ponerse de ir No, no No, no Te voy a ponerse de ir Fue mi error en poner bots Ultra mega difícil Pero ahora saben Ya están preparados para lo peor Eso es terrible de mentira, Juani Me dijiste que duraban 45 minutos Nos están violando y van 50 minutos Bueno, la estamos aguantando cada uno Hoy no saben terminar Esto no es DOTA Es un... Kindergarten Un que? Es un Rape Simulator imprescindible Claro Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio está bajo ataque Y ahí está. Es un accidente Conr Villa Un auto Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio está bajo ataque Ah, me va. No, no, nunca moriré, nunca moriré. ¡Ah! Tu Anciente está bajo atacar. Cuidado, güey. ¡My bad, my bad! ¡My bad, dice! ¡Mierda victoria! Podemos jugar contra vos normales, como si eres personas normales. No, no, yo me voy a dormir. Estuvo cerca. ¡Ah! Yo venía a jugar una sola. O sea, más allá del SIDA, igual me voy a ir. No, está bien, está bien. Igual... ...más yo. Pero... Te voy a recomendar, ¿dónde está? No, no, estuvo bien. Sí, o sea, jugamos contra los bots que estaban todos pijudos y bueno. Pero Buda metió a 6 kills, chupabr, que está llorando. Pero arriba mató como a 4 seguidos. Después el tema es que se divirtuó porque... Cuanto más tiempo pasa, más cosas no sabés. ¡Mmm! 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 Bueno, nos vemos chicas. Muy bien. ¡Dios! ¡Arriba! ¡Me voy a tomar! ¡Mmm! 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 Yo si quieres jugar otro, juego otro, pero voy a buscar coca ahora. ¡Mmm! 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 ¿Qué onda el silencer? ¿vos? ¿Está bueno? ¡Mmm! Está bueno, pero no sé si para irme, ó洁, depende pero además puede... ope... cortas togenización de drudges, cajas de risa. ¡Te agarran otro primero, es un preocupante! Y por surroundings. ... ¿Vas a jugar la Drow Ranger? Entonces... ¡Mirá! ¡Harold Bot! Harold... Piquea lo que queda a Saled y yo piqueo lo que falta Estoy mirando a Héroes de Inteligencia Te voy a jugar al Invoker pero soy una pija Estoy demasiado zarpado Me voy a jugar un Silencer Me voy a jugar un Silencer 10 segundos permaneciendo 1 5 segundos permaneciendo ... ... ... ... ... Los bots en verdad son medio SIA porque te toca con bots a vos, pero hay una manera de mandar que jugás con gente contra bots que creo que es bastante amenable. A mí está buena esta forma de jugar igual. No, pero imaginate, estás solo, querés jugar contra bots, pero mandás ahí y te toca con 5 pibes ahí, son 5 contra bots y está. Es entretenido. Ah, esta guía es de support. Igual ahí generalmente lo que serás ahora son los Null Talisman esos, chau, sacás botas comunes, dos Null Talisman, terminás las botas y bajando la botas. Siempre no digo, es lo más, nunca compras un ítem grande desde el principio, viste. Seguro. No un pibes. No un vaso. Más. Sin oír. No un vaso. ¿Qué más que tenés esto? De decorar árbol... La batalla comienza. Una huesca cae en la batalla. Si te toca el Razor medio, agarrate y puse simboles. ¿Si? Si, vos te chupas el daño. Tienes que estar todo el tiempo corriendo. Ah, bien. Creo que una Windranger está aporteada. Creo que es el bot. Ah, si, para arriba. Si, es el bot. A ver. ¿Como están corriendo? Ah, si. Pobre. Ahora, hago mi movimiento. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Claro, una vez que después jugás con otra bot. Hay tipo una manera que practicás, tipo estás solo en la lane y practicás, está bueno. Y rinde para esas cosas. ¿El que está acá el soporte este es alguno de ustedes? Todo es el peruano. Todo es el peruano. El... Sí. Gold para el cero. ¡Hazla! Estoy bajo ataque. Silenamente. Toma. El lanzamiento. Te sacó una de... No sé qué mierda, pero no está violando Una runa de violar al Ale, ¿Vox? ¿Hacés algo? Sí, porque el Boche quedó ahí Cáterpan Absolutamente Sí Shush Silencio es golden Catch esto no una llave ¡Vamos! Y el Silencer en partidas normales ¡Sí! ¡Por! ¡Tengo opción 4! Si, o sea... Si sos Dyer o sos Radeon Te hace la diferencia ¡Ah, sí! Claro, el Carry va a la safe que sería la nuestra la de abajo y la de ella la de arriba Porque está más cerca de la jungla no sé qué Los clips están al lado de tu torre, es como mucho más tranquilo Silencio ¡Vamos! 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 ¡Estoy pagado por tu silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacrificado! Y el otro saca algún ítem medio medio pijita así que que da como que lo puedo aprovechar bastante No un whisper con la rápida ¡Sí! ¡ECs Sá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ vuerta enAHs, los escapar! ¡Va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Adiós. Deja de que te vayas a mi. No lo maté. Qué mal alígues. Ahora es el silencer. Exacto. Se esta. No lo maté. ¿Tienes que ir pensando en algo? Si Claro, como no te dice el nick, arriba te dice el coso del bicho no mas Si, podes cambiarlo eso, pero creo que es mejor Osea, realmente se puede cambiar todo Los por defecto son variantes Cuidado que la luce Cuidado que la luce Y Se 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 Haciendo Sin Se 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 No No Ve El 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 La torre de la mitad ha caído. Voy. No un whisper. Estos quizás fueron demasiado mal. Mátenlos ustedes, dale. ¡Venga el bot! Estás al lado esa lensa que a veces lo juegan Carly. ¡Opa! Se lo pegó. ¡Sí! Porque vas robando experiencia, viste, y si tenés tipo un buen early... Estás al lado. Con toda la basura robada. ¡No! ¡SUSH! Sí. Estoy pagado por tu silencia. Dyer's courier has been killed. ¡No! 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 Silenamente. ¡No! 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 Está bien. Pero podés usarlo tanto para ir a la base como para ir desde la base a otro lado. Entonces eso está bueno. Cualquier edificio, digamos. Torre. ¡No! 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 Exact. ¡No! ¡No! ¡Chefa! ¡ segurpe! ¡Efe Стрел errore! ¡No! ¡Ah! ¡Canada! y y y y chau 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 Te dice, ¿qué opinas de esta sala? Todo sana. ¿Qué es eso? Es que rica. ¿Y ese no apareció? Me contó tan en el medio. ¿Es eso? Ah, me cambió. Oh, lo entiendo. Lo entiendo todo. ¿What the fuck? ¡Bam! Tremenda palicia. Voy a decir agarran todos juntos, pero no tenes chance porque tiran todos perfectos. Por más amarga que sea. Acá está esto de tirar cosas artificiales, ¿verdad? Están dando mucho. Tu torre debajo está bajo ataque. Las estructuras diarias están fortificadas. No, 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 no. No, no, no. El enemigo está bajando. Sí. Silencio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Cuando estemos todos juntos, peleamos. ¿Qué más es eso, viste? Si se va a dar a uno, se castiga. Me coja. Voy a curar algo que tiene una mala. Totalmente. Creo que deberíamos usar el Glyph. Tu torre de top ha caído. Silencio. Silencio. Con la rápida. Ven arriba, quiere que vaya. Sí. Estoy yendo, estimado. Mirá, mirá. Qué rica Mike que está. Qué rica Mike. Eso. Seguí. Seguí. Seguí, seguí, seguí. No, lo perdí. Seguí, seguí, seguí. Oh, capaz que llegás. Eso, eso, llegaste. No tengo visión con ellos. Matalo, matalo. Lo estuneo. No, 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 no. Opa, ¿y este? A ese sí, gala, pala. Silencio. Vele, vele, que está atado. Qué rica ese estumo. Qué rica ese estumo. Opa. Ah, eso es un fantasma. Ahí está. No hay un aliento. No hay un aliento. Aquí está bien, aquí está bien. Dale. ¡Qué rico! Hay otro más, hay otro más ¡Sí, sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Baldito tablado! ¡Ay, tablado hoy! ¡Sí, lo escucho de acá! Mira, todo bien Te siguen persiguiendo, en 15 segundos voy para ahí, dale Están persiguiendo hace 2 kilómetros Ah, 4 tengo atrás boludo Sí, sí Ah, no tengo al oso, pequeño detalle, o sea, no voy a poder hacer nada Pero voy ahí Me huevo Sí Ay, estoy sin maná ¡No! ¡No! ¡Mío! 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 ¡Pero! ¡Ejá! ¡Solentemente! ¡Solentemente! ¡No! Para mí yo me bot. ¡Solentemente! 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 Voy No estoy seguro No quiero atacar Atacar Tengo mi ojo Vuelve 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 Ya me acuerdo Por qué no juega a Dota ¿Te das sueñito? No, hay demasiados skills activos Demasiados ítems con skills activos Ah, está de mal Me encanta Ah, yo nunca lo sé No, debes estar pensando en las cosas que querés En el inventario Pues si no ¿Te acuerdas cuando te googleís además? Si es la concha de la madre Miraba no sé qué y estaba tipo Lito para usar ahí Pero cuando ves a alguien Usar las cosas bien estás alado Con los que andan volando Cansa Ponete al cerebro para comprender que mierda está haciendo Y luego tipo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, no, no No, no, no No, no Ya de antemano sabia Yo te corto Tu torero medio está bajo ataque Me violaron Casi esto Yo voy Te siguen hasta el final de los tiempos Voy a ir a ese portillo Al vecino está bajo, pa' la joda Acá, farmeando con la people Ay... Por bloc Si, terminar eso te conviene, no? Ese que ítem que estabas armando hoy ¿Cuál? Bueno, le digo a... Ah Estoy yendo, dale, seguidante, de vuelta No estoy listo No estoy listo No hay tiempo No estoy listo No estoy listo Oh My head Grow Hehehehehe Go I'm paid for your silence Silently Silently Quédate acá, que te cura esto Y por los activas es como una fuente express Dura un ratito, cura, y después por 5 minutos no hace nada Parece útil Está bueno, está bueno que se arma peleas ahí, como que la puede dar vuelta y eso Pero... muy circunstancia ¿Blowthorn, Aghanim o BKB? ¿Blowthorn? ¿Qué es el Aghanim? Aghanim no, porque es para el Silence Vos querés caer tapados BKB? ¿O Silver Edge? BKB, terminaste el que te decía ahí va BKB o Vinso, el que lo hace pollo, viste Ese más caro Pero acá Ahí lo hace pollo y lo recagás a palos y... joder ¿Y Silver Edge? ¿Te gusta? Ya tengo una parte del Silver Edge hecho Sí, te sirve para sacar pasivos El Silver Edge O sea, en este caso te sirve para matar a este que tiene un pasivo medio rompehuegos Uy, se armó algo ahí Un paso adelante A ver, yo te protejo, yo te protejo Opa, hola Bk, comí ¡Que Siren! ¡El silencio! ¡Nooo! 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 ¡No no no no! que chupader si ahi a las correas tienes que fijarte los items muchas veces, viste que hay uno que estas invisible la espada violeta es ahi va, ah todos tienen habilidades si tiene maná ahí abajo es que tiene habilidades esos de arriba que pusiste tienen habilidades, los otros 3 no todo bien tiran todo boludo que calor que me dio ah, re abusivos los malditos bots viste, no le podes dar nada, le das la mano y te agarra el coche para la pija y te cagan ativo hijo de puto el bot tiene 8 wars y los tiene ahi en inventario viste que podes activar el la W con click derecho si le das click derecho siempre que pegás tira la W no, en serio claro, en serio, pero por alto W también tenes que cuidar con el maná pero no hay problema ahora no, pero si lo sabes vale, vale, que estoy yendo, caldate pero no se ninguno de los 2 items que tengo aquí por favor wooo ahhh ahhh wooo ahhh 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 eso, eso Píter Mike ahhh 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 Si, si, si. Muy rico. Señoras y señores. Ultima y todo lo que se compra en el ciclochop, ¿no? Si. Vos mire como pegaste a este oso, boludo. Hola. Es propio. Ah, hay dragoncitos tipo misiones ahí, también. Está este que aparece siempre y se muere. Tira un ítem y agarralo ahí. Ah, no tenés slot. Si te morís, aparece de nuevo. Como el mago de Bugha. En mi anterior. Ahí va. Pero no nos da ningún buff ni nada para nosotros. No. Solo te da ítems y dale, da experiencia. La banda. Y dinero. ¿Alguien de última palabras? Voy. Cómo te llas. Cómo te llaman. Cómo te llaman. Cómo te llaman. ¿Qué es eso? ¡SUSCRÍBETE! No escucharía de eso. ¡No! Me le había clic. ¡No! ¡Es que sí, man! ¡Solentemente! ¡Sí! ¡Sí! ¡The enemys' bottom shrine has fallen! ¡The coin of the realm! Silenamente... ¡Onward! Your bottom tower was under attack Your bottom tower has fallen I go The enemy's middle tower has fallen Spinning blade The enemy's middle tower has fallen The enemy's bottom tower has fallen Your bottom tower is under attack 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 Not a whisper Not a whisper Your bottom tower is under attack 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 Como para agarrar la vuelta. A Peter lo hicimos jugar con gente y agarró la mano, pero al principio no lo disfrutábamos. No entendés nada y te cogen, viste. Claro. En la última no entendés nada y te cogen, pero no te basurean. Porque son bonos. De última sí, es verdad. La interfaz no la conocía también, me comí fuerte con eso. Ah, sí, estás al lado. Yo cuando vine del Dota 1 para el Dota 2 me pareció un asco y lo desinstalé, y después me di cuenta que en verdad es mejor, pero no estaba acostumbrado. El Dota 1 era todo en cansa, estaba todo escondido, pero yo ya sabía dónde estaba, entonces está. Claro. Pero en verdad tiene bastantes cosas que están bastante bien hechas. Pero bueno, aparece Magic Mike jugando Dota 2 Beta. Bueno, me voy a dormir. Bueno gente, toma la ola. Arriba vos. Chau chau. A la borde, cuando quieran sale otro. Seguro Peter se suma también. Excelente. Chau chau. Chau. Chau chau. We ride in perfect uni- Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!